Alarmados reaccionaron la tarde de este jueves habitantes de los barrios El Edén, Manuel Valladares, Vías Gran Amor y otros sectores aledaños debido a un enfrentamiento policial con habitantes debido a que le dieron detención a una persona, pero familiares, amigos y vecinos no permitieron que los agentes cumplieran con el deber. Varios operativos se desarrollan en la ciudad de Choloteca, algunos allanamientos por parte de agentes de la Policía Nacional estamos observando imágenes del equipo de motorizadas que han llegado hasta el sector de la colonia Manuel Valladares vamos a retroceder un poco para tratar de obtener algunas reacciones en la parte de atrás pero manteniendo las imágenes que a esta hora le podemos ofrecer desde el sector de la Manuel Valladares vamos a observar esas imágenes, ¿verdad? únicamente solo las imágenes preocupados un poco venga, vamos a ver por aquí bueno, están algunos de los vecinos por aquí preocupados, señor, de repente escucharon los enfrentamientos ajá no, buenas, buenas soy de Choloteca soy de Pespire no puedo hablar aquí pues peligroso si estoy en Pespire a la vigía me matan allá no nadie me va a defender peligroso me descabece por andar de pendejo soy pespireso no puedo hablar aquí este vez el de aquí Choloteca ¿qué hablo? la policía anda haciendo algo algo, algo porque cómo va a combatir todo esto y esto está parejo a nivel nacional, hermano mucho hace la policía con andalos rodeando es parte de las personas que se encuentran aquí en el perímetro es una vivienda en donde no han logrado pues llegar las autoridades policiales para buscar una persona que es lo que sabemos hasta el momento pues que se requirió a un joven quien no portaba documentación y posteriormente que los agentes lo hayan capturado familia, vecinos lo arrebataron de la paila de la patrulla como observamos también como observamos también en algunos videos que acontecieron más temprano en este sector de la colonia Manuel Valladares la presencia policial que se mantiene los dispositivos de seguridad y respuesta por supuesto en este lugar en donde se ha generado este enfrentamiento prácticamente entre pobladores y también las autoridades policiales para tratar de buscar algunas personas y que repito pues otros amigos familiares y vecinos fueron quienes pues lograron quitar de las manos de la autoridad policial a las personas que habían detenido a esta hora de la tarde de manera preliminar mostrándoles el ambiente desde el lugar de los hechos donde se genera a esta hora de la noticia Metro TV por supuesto en exclusiva informando de este enfrentamiento policial entre las autoridades y los habitantes de la colonia Manuel Valladares serán las autoridades policiales que brinden en horas posteriores un informe detallado de lo acontecido Cristian Escaño Metro TV Noticias de la noticia de la noticia